¿Qué facilidad? ¿Qué facilidad para meter presión? Sí, ¿verdad? Tiene esa gracia. Y en esta multiforme gracia nos disfrutamos todos. Qué placer estar en casa. Usted cuando llega a su casa no es como que respire y dice Llegué, ¿verdad? Y es hermoso poder compartir en mi casa. Cada vez nos sentimos más unidos. Entendemos que nos une el propósito y la voz de Dios. Y esto que dijiste, pastora, es algo que arde adentro nuestro. Cada vez que escuchamos mencionar la voz de Dios, hay algo que se activa adentro nuestro como un fuego. Yo no sé si usted lo entiende igual, pero Dios sigue hablando. Dios sigue mostrándose. Yo tenía una Biblia cuando era pequeñito que ya está por partes en la casa de mis papás. Un pedazo por allí, por allí el otro. Con cinco pedazos, uno es el Antiguo Testamento. Y el nuevo creo que le faltan dos libros. Pero en su tapa decía Dios habla hoy. Y era una versión diferente. Antes había dos versiones. Ahora podemos elegir un montón de versiones. Y eso generó en mi vida siempre desde chiquito. Por eso veo material para niños y me lo quiero llevar todo. Porque genera en mí una conciencia desde pequeño. Es decir, Dios está hablando. ¿Qué está diciendo? O sea, si Dios está hablando en este momento, ¿por qué no deja de hablar a través de su creación, a través de sus hijos? En cuántas congregaciones de fieles, de gente de su familia, Dios está hablando en este momento. Esa pluriocupación de Dios que está en este momento sanando enfermos, pero a la vez está libertando cautivos, pero a la vez está consolando corazones y está alegrando a otros. Ese está acá también y está pendiente de tu vida. Eso es increíble. Y lo más loco que Dios va a lo que no es coherente. Y Dios va a lo que no es significativo, entre comillas. Dios va al encuentro de aquello que no califica. Tranquilo, siempre que suena el piano es porque te quedan cinco minutos. Pero yo te quiero dar la bienvenida. Lo hablé con el pastor. Lo hablé con los chicos. Te quiero dar la bienvenida a una revelación que va a ser corporativa hoy aquí en el cuerpo de Cristo. Así que a todos aquellos que tienen una voz en la casa, yo les pido que puedan ser alineados ahora a lo que el Padre está hablando. Porque yo tengo mucho temor de Dios. Y yo quiero decirles que parte de discernir el cuerpo de Cristo es reconocer las gracias. Hay tantas personas tan valiosas, con una voz de Dios tan marcada. Yo me tomo mate en mi casa. Sí, soy argentino. Tomo mate en mi casa. Tomo un té, un café. Y abro y abro. Y muchas veces los domingos estamos compartiendo en familia. Ahí ya compartió Martín. Ya están en vivo. ¡Pum! Ahí ya compartió alguien. ¡Pum! Están en vivo. Y me conecto con la casa. Y yo valoro tanto. En el partimiento del pan de la Santa Cena. Yo sé que siempre hablo de esto. Pero fue una revelación tan profunda. Que si fuera mi único mensaje lo hablaría mil veces. No quiero ser elocuente con palabras o con predicaciones. Pero sí con aquello que mis ojos pudieron ver. Y el partimiento del pan en la última cena. Jesús parte el pan, lo da a los suyos. Y dice, este es mi cuerpo. Y partió un pedacito de su cuerpo a cada uno de nosotros. Y yo no puedo hacerme cargo de mi parte. Y decir que es el todo. Por eso yo reconozco la gracia que hay en esta casa. Y quería empezar de esta manera. Quería empezar reconociendo. ¿Cuánto valor hay en ustedes? Hablaba con mi hermano Juanda. Y le decía, ustedes no saben la iglesia que tienen. Ustedes no tienen noción. De las personas son una congregación que son un ejército. Pero cada uno de ustedes son llamados no a ser soldaditos. Sino a ser generales de esta reforma que el Señor está trayendo en estos tiempos. Quiero decirte. Quiero decirte. Primero Samuel 7 detalla todo. ¿Cómo servía el profeta Samuel? Samuel a toda una generación. Que incluso por momentos se había revelado. Porque Samuel sirvió para un pasaje de la historia. Desde los jueces a los reyes. ¿Se acuerdan? Ungiendo al primer rey de Israel. A David. Y yo me llamo Samuel David. Así que... Yo voy... No es el tema. No es el tema hoy. Por favor. No me hagas tentar Vincent porque... En esa transición dice primero a Samuel 7 que Samuel recorrió la nación y volvió a su casa rama desde donde allí gobernaba. Y hay ministros de Dios. Hay gente que aprendió a reinar desde su sacerdocio. Y hay gente que está siendo aprobada con los dos tildes del WhatsApp por el Señor. Y no está solamente el visto. Que es lo que el Padre ya dijo. Está el entregado. Los dos tildes sin el azul. Que es... Ya está dentro tuyo. Pero cuando se enciende el azul es porque hubo una conexión entre el emisor y el receptor del mensaje. Es porque... Es porque ya se ha visto el mensaje. Y hoy quito el WhatsApp del medio. Y sé que estoy hablándole a gente que no solamente sabe que es hijo. Sino que entiende su posición como Samuel. Él no se puso una corona. Él sabía que él no era el rey. Pero él gobernaba. Y él salió a dar una vuelta. Y menciona las ciudades al final de 1 Samuel 7. Lo puedes ver en tu casa porque no voy a predicar de esto. Todavía no empecé. Me dijeron que entre Jorge Chesco y yo tenemos el... El récord. Voy a hacer honor a ese récord. No, no, mentira. Hoy rompemos récords. Nadie me lo quita. Tengo la última posibilidad. Así que voy a predicar más que Jorge. No, no. Honro a toda la familia que nos ha enviado. Jorge es nuestro pastor. Juntos con Marcos. Con todos los que podemos caminar en este camino de reforma. Por eso abrazo esto. Y me dice, pastor, tranquilo. No tienes que predicar reforma. Sino que... Es que estamos viviendo una reforma. Todo lo que hablemos va a ser reforma. Todo nos va a romper la cabeza. Así que... Mirale la cabeza al del lado. No le digas nada. Si alguno es más cabezón de otro, por favor, no digas nada. Recuerden que cada uno es reflejo de Dios y hecho a imagen de Dios, aunque a algunos no se les note. El lado malo de... No, no. Pero hoy Dios no va a romper la cabeza. Y yo quiero, yo quiero que Dios me rompa la cabeza. ¿Se entiende la expresión? Hay una realidad. Y es la que pueden ver nuestros ojos. Y hay otra realidad. Que es la que el cielo habló todo el tiempo. Marco significa martillo. Y Dios ha estado martillando. Martillando un cielo de bronce. Martillando estructuras. Martillando imágenes. Imágenes que nos han sido puestas. Creyendo que eran imagen de Dios. Y Laura me ministraba, mi esposa. ¿Cuántas imágenes nos hemos hecho? De hecho, Jorge, en Córdoba, nos desafió con una propuesta. Si tú cierras los ojos. A ver, cierran ustedes los ojos. Y yo te digo, iglesia. ¿Qué se viene a tu mente? ¿Un ranchito así? ¿No? ¿Dos aguas? ¿Una cruz arriba? ¿A cuánto se le vino esa imagen? A varios, ¿verdad? Yo te digo, manzana. Ya se es verde y roja. Y ya sabes la forma de eso. Se ha creado en tu mente una imagen de aquello que dicen nuestras palabras. Ahora yo te pregunto, ¿qué imagen se creó de Cristo en ti? ¿Qué imagen creó tu cabeza tan finita? Esa cabeza que, como el salmista decía, hey, a su propia alma. Para mí que David estaba tan loco. Y eso me gusta. Porque Dios pone a reinar a gente loca. Y David estaba tan loco que si, con su permiso, yo siempre digo lo mismo, pero es solo una alegoría. De hecho, cuando llegue al cielo lo voy a pedir perdón a David. Pero para mí que David. ¿Me entiende? ¿Lo digo? Como que se pegaba unos viajes ancestrales. ¿Visitaba atmósferas de otro calibre? Se metía en unas atmósferas espirituales. Que yo doy la razón a su esposa. Este loco que hace bailando ahí. Desubicado. Pero él entraba a lugares que eran increíbles. Él veía realidades que tú no ves. Y él no era Cristo. Él era un hombre. Entonces yo dije, ok, si yo me llamo David. Y después dije, no, pero para cualquiera, ¿no? Yo no sé quién quiere entrar en esas realidades. Pero yo no concibo una palabra dicha. Yo concibo una palabra vivida. Yo no concibo una información ya. Tuve muchos años de universidad. Tuve mucha preparación, incluso teológica. No concibo palabras sin la esencia. De hecho, no tengo permiso de hablar de aquello que no me ha sido revelado. Aunque el pastor sea un genio hablando de un tema en particular. No concibo copiando su mensaje. No concibo copiando su mensaje. Porque estuvo bueno. Mucho tiempo viajé por todas las naciones y anotaba en mi celular las notas de lo que Marcos predicaba. Perdón, lo hice. Ah, yo voy a predicar esto. Y yo servía en mi iglesia local. Entonces yo decía, bueno, entonces yo llego y predico de esto porque estuvo increíble. ¿Y se acuerdan de ese versículo? De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Hoy vamos a ver una realidad diferente. Yo preparé este mensaje y cuando estaba por llegar al núcleo me volví un poquito. Y ahora me va a entender. Cuando estaba por llegar a la revelación porque creo que iba a explotar aquí. Creo que lo que el Señor me dejó ver fue simplemente la puerta abierta. Como cuando se ve desde un lugar oscuro una puerta llena de luz que se abre un poquito. Dices, ¡hay luz! Pero en realidad no tienes idea de lo que hay adentro. Ambientes llenos de luz les espera a una iglesia que piensa no en reforma para hacer una nueva ideología eclesiástica sino en romper estructuras internas para poder entender a Cristo en nosotros y que Cristo está hablando hoy. ¡Ey! Me hubiese gustado traer la tapa de mi Biblia que ya está suelta. Mi Biblia de un niño que dice Dios habla hoy porque Dios sigue hablando. ¿Les parece que batamos a la palabra? ¡Wow! Quiero que puedas abrir en Juan 4 y me acompañes. Es una historia que tú ya conoces. ¿Sí? que tu hija te sonría es un regalo que no puedo explicar. Por tanto, cuando el Señor Jesús supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la parcela de la tierra de Jacob que este dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era como la hora sexta una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos entonces la mujer samaritana le dijo ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? porque los judíos no tenían trato con los samaritanos y respondió Jesús y les dijo si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua vida agua viva ella le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es sondo ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió al mismo sus hijos y su ganado? trece respondió Jesús y le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva que brota para vida eterna y la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla a diario 16 él le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido en eso has dicho la verdad y la mujer dijo señor me parece que eres profeta 20 nuestros padres adoraron este monte y vosotros los judíos decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar y Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero la bien la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad y la mujer dijo sé que el Mesías viene el que es llamado Cristo cuando el venca nos declarará todo y Jesús dijo yo soy el que habla contigo en esto llegaron sus discípulos del súper y se admiraron de que hablara con una mujer pero ninguno le preguntó que tratas de averiguar o por qué hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ven a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el Cristo y salieron de la ciudad e iban a él mientras tanto los discípulos le rogaron diciendo rabí come pero él les dijo yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis los discípulos entonces decían entre sí le habrá traído alguien de comer y Jesús les dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra no decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega es aquí que yo os digo alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega si el cegador recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega porque en este caso el dicho es verdadero uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os enviaré a cegar lo que no habéis trabajado y otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho de modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedaran con ellos y se quedó allí dos días y muchos más creyeron en su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el salvador del mundo Juan 4 1 al 41 felicitaciones por aguantarte todo pero era era esencial que tuviéramos los detalles de esta historia Jesús cansado del camino se acerca a un pozo de agua y viene una mujer con un cántaro de agua a sacar agua chiquito el cántaro pero ah si es café no es agua es verdad y viene con el cántaro porque había necesidad en su casa y era costumbre de que las mujeres que se reúnen en el discipulado de la pastora Eri fueran a buscar agua el agua del día lo que saciara su sed ese día y ella sabía que mañana iba a tener que volver pero de repente se encuentra con alguien que no calificaba para hablar con ella quien es este quien es este quien es este que se atreve a hablarme yo no sé como habrá sido culturalmente no te imaginas ahí a un a un venezolano en Doralzuela pidiendo algo Melvin ahí está y de repente se acerca caballero 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 ¿cómo podés hablar conmigo? sos colombiana y yo soy venezolano no calificaba había una guerra implícita pero esta persona este hombre empezó a escarbar empezó a escarbar en ella y le empezó a hablar de un agua y era raro lo que hablaba este hombre porque decía que le iba a dar algo pero antes de darle algo Jesús ¿qué le dijo? hey dame de beber y no quiero perder tiempo en esto pero es tan importante cuando Jesús quiere darte lo eterno te pide lo que tienes en la mano te pide lo temporal te dice hey de lo que tú viniste a buscar dámelo a mí ¿tú viniste a buscar agua? dame dame agua hey si supieras quién te la está pidiendo y que este te puede dar un agua que jamás vas a tener sed y empezó a romperse estructuras en su cabeza cada vez más de la señora ¿no? darse estructuras en su cabeza digo señora con respeto ¿no? porque había tenido un montón de maridos yo no sé la historia porque me la encuentro arriba pero te imaginas yo no creo que haya tenido una muy buena reputación y a lo mejor la señora miraba a los lados diciendo ¿quién le contó a este extranjero mi vida? y es que a lo mejor casi nadie sabía su vida casi nadie sabía con quién había intimado pero Jesús no le preguntó ¿por qué intimaste con estos cinco? Jesús no le dijo ¿con quién tuviste amores? Jesús le dijo dame de lo que tú tienes dame de beber ¿qué herramientas tienes? ¿tienes un balde para sacar? dame de beber pero la señora cuando se le empieza a revelar Cristo esta señora dijo a ver un momento y dice que cuando fueron iluminados sus ojos ella dejó el cántaro en el lugar y corrió y ahí mismo ahí mismo ella empezó a beber a Cristo ahí mismo probó y dijo cuando quedó expuesta su interior empezó a beber y dijo ¿seré este el Cristo? oh me parece que eres profeta y empezaron a vieron a los ciegos que sanaba Jesús veo hombres como árboles como que de repente empezaba a ver algo y este no es un hombre normal y Jesús quería revelarse más todavía dijo yo tengo algo para darte le quitó lo temporal para dar algo para algo que ella no podía contener porque dice la palabra que era como un río era como un río que de su interior fluían ríos y dijo esto no puedo tomar yo sola ya me ahogué en esto yo tengo que ir a decirle a todos y empezó a vomitar en el buen sentido empezó a decir ¡hey! se olvidó de lo temporal ¿qué vio? porque el texto es tan lineal si lo quieres ver lineal pero ¿qué vio esta señora en Cristo? ¿por qué Cristo se cruzó con ella? ¿por qué Cristo mandó al supermercado a los discípulos? ¿por qué Cristo se dejó solo? para encontrarse con ella ¿por qué Cristo se puso al lado de la fuente del agua que mañana va a tener sed? ¿por qué Cristo se ubica justo al lado de lo temporal para establecer una diferencia con aquello que es eterno? y empiezan a venir preguntas a mi cabeza amo Juan me gusta leer mucho el evangelio de Juan él es el que se acostaba con permiso en el regazo de Jesús ¿se acuerdan? cuando y yo me deja de decirlo y si queda grabado que se pase rápido hasta le tengo envidia Juan él escuchaba el corazón de Cristo él escuchaba el latido cuando hablaban de algún tema en la mesa y empezó el corazón de Jesús y Juan estaba ahí y Juan es el nuevo comienzo el amor es el nuevo comienzo Juan 1 dice en el principio era el verbo ¿no suena Génesis? el nuevo comienzo es Cristo pero en amor un Cristo que sale de lo tradicional la campaña de todos los días y se va y se encuentra con una samaritana y por una persona todo un pueblo reconoce primero por lo que este dijo la palabra pero luego porque eso les atrajo para que todo un pueblo pudiera creer y Laura hablaba Laura hablaba de la justicia en la ciudad del amor y la perseverancia en el llamado en lo que Dios está hablando hoy estoy cansado de estar en cuatro paredes todo el tiempo yo tengo una expectativa fatal esto que habla la pastora la manifestación de los hijos es tan relevante en este tiempo y va a ser tan fuerte en este tiempo las aguas se van a separar tanto en este tiempo si las aguas siempre el Señor las separa no solamente para que pase un pueblo sino para que una mujer elija entre las aguas que mañana va a tener sed y las aguas eternas Él se paró justo ahí en la división y dejó claro cuáles eran las aguas temporales de las aguas eternas y por el medio pasamos en seco nosotros te dije que amo Juan Juan 7 32 hoy nos vamos a detener en Juan 7 37 Juan 8 38 y Juan 9 39 si no soy numerólogo vamos con Juan 7 32 dice los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Él y los principales sacerdotes y fariseos se enviaron a los aguasiles para que prendieran a Jesús entonces Jesús dijo por un poco más de tiempo estoy con vosotros después voy al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y donde esté yo vosotros no podéis ir decían entonces el judío entre sí a dónde piensa ir para que no le hallemos será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos ahora qué quiere decir con esto que ha dicho me buscaréis y no me hallaréis y donde esté yo vosotros no podéis ir el 37 en el último día el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo otra vez si alguno tiene sed que venga a mí y beba ahora Jesús se proclama pozo otra vez el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva pero Él decía esto de la espíritu de los que habían creído en Él de la espíritu que los que habían creído en Él iban a recibir porque la espíritu no había sido dado todavía porque Jesús no había sido glorificado entonces algunos de la gran multitud cuando oyeron estas palabras decían verdaderamente este es el profeta y otros decían este es el Cristo porque eran tan fieles a la promesa que cuando Jesús mencionaba la promesa capturaba la atención de ellos ahora yo te hago una pregunta ¿cuántas veces bebimos del agua que Jesús le estaba dando a otro? porque la activación la activación se da cuando Jesús te da el agua estás bebiendo del vaso del helado y tal vez no estás teniendo una activación correcta porque las moléculas del agua en algún tiempo nosotros estudiamos el agua y por qué el agua es vida ¿te acordás? me había olvidado y de hecho le hablábamos al agua sí un poco locos pero hay una activación ese agua viva pero el ir a Cristo es algo tan personal es algo tan genuino yo le pedí a Dios un regalo y Él me lo hizo y es ver a las personas con los ojos de Dios y no ver su presente sino ver esa conexión de aguas entre sus aguas de vida que te vuelven a la eternidad con Pastor Tandante tuvimos una experiencia de esas así te conocí ahora yo te pregunto ¿de qué agua estás bebiendo? ¿de la experiencia de otro? yo copié mensajes no quería ver la luz de hecho tengo una teoría pero se las voy a decir solo a ustedes tengo la teoría de que no puedo vivir de los amores de otro ¿se imaginan? yo escucho un piropo entre el pastor y la pastora y luego voy y le repito eso a mi esposa ¿se imaginan eso? miren esta cosa media absurda ¿no? ay ese pelo esos bucles que tienes y mi esposa tiene el pelo planchado y yo voy y copio eso ay mi amor esos bucles que tienes y Laura me mira como perdón pero le estás hablando a otra y a veces esa es la sensación que damos tengo la teoría de que Marcos puede cantar las canciones que canta porque salen de su interior como río de agua viva y yo las puedo cantar también pero mis aguas mi conexión con el cielo mis amores con él mi teoría es que toda la vida debería ser una canción y de hecho siempre doy vuelta a las canciones como si Dios me las cantara a mí esa es mi parte romántica con el cielo y el Padre cantándome a mí y es lo que hoy va a pasar vamos a escuchar la voz de Dios que agua estamos bebiendo que vos estás escuchando Señor cuando yo oraba para con tanto temor para saber que compartí con ustedes el Señor me dijo focus enfoque yo dije pero esta gente está re enfocada Señor te equivocaste será para otra congregación Juan 8 31 empieza así vamos a leer hasta el 38 entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra la que él habló perdón verdaderamente soy mis discípulos y Juanda me explicaba el diablo cree me dice no es creer en Dios ya es otro nivel de profundidad ¿no? el disipular el disipulado personal el caminar con Jesús el compartir el camino con el camino nunca te pasó yendo en un auto por un paisaje tremendo y compartes el camino con el camino eso pasa con Cristo ahora cuando nuestros ojos son desviados podemos tener un accidente pero si permanecen nuestros ojos en el camino llegamos a destino 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y ellos contestaron somos descendientes de Abraham que conversación tan linda entre la ley y la gracia y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús le respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado ya es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo si permanece para siempre así que el hijo os hace libre si el hijo os hace libre perdón seréis realmente libres y aquí ya nos metemos en la casa 37 sé que sois descendientes de Abraham ya lo sé sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros como dice esta versión sé que soy decente Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros hey se acuerdan de la señora de reputación extraña tuvo que dejar el cántaro de lo temporal y acá Jesús estaba confrontando a la ley aquellos de la ley y sabes porque no halló cabida la palabra de Cristo adentro de ellos porque había tanta estructura que es lo que la reforma del espíritu hoy quiere romper estructuras adentro como me tengo que sentir ante una situación como es justo sentirse ante una situación almáticamente me dañaron como es justo que me sienta y hay una estructura que me dice como tengo que sentirme ok si quieres responder almáticamente ahí estás libre si quieres responder en el cuerpo hasta le puedes pegar a tu situación como respondemos en el espíritu liberándonos de esas ataduras de la carne que nos persiguen como a Pablo este aguijón me persigue y he pedido a Dios que me lo saque pero Dios no saca nada de adentro nuestro si nosotros no derribamos primero como te enseñaron y quien te enseñó como debes sentirte porque la palabra de Cristo no hallaba lugar en los fariseos porque no hallaba lugar y solo es una pregunta voy a repetir el 37 sé que sois descendientes Abraham ya sé de donde vienen y yo me imagino la cara de Cristo hey que pesados que son con Abraham yo sé de donde vienen y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vos porque Cristo no tiene lugar adentro de ustedes 38 yo hablo lo que he visto con mi padre vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre con minúscula ven la relación esto es palabra no quiero entrar de lo que he visto acerca del padre si yo veo eso yo hablo de eso y lo veo claramente con Noah que a veces me hace pasar vergüenza porque lo que ve de mí y eso me llena de responsabilidad y vosotros hacéis lo que habéis oído yo estoy terminando y créanme me queda solo un versículo si, si que felices 39 es el versículo que vamos a leer no son los puntos que me faltan te pregunto ¿qué realidad estás viendo y que vos estás escuchando? ¿qué realidad estás viendo que vos estás escuchando? ¿vieron? cantamos muchas veces que él es príncipe de paz ¿no? Jesús es príncipe de paz y yo tuve una temporada muy difícil en mi vida y es donde yo descubrí que la paz no es una no es un una situación ahora estoy estoy con paz a no ser que este es con paz aguayo que es una amiga nuestra o con alguna otra hermana que se llame paz paz es un lugar acuérdense la palabra cuando dice entren en mi reposo ¿en dónde? o sea entren en mi reposo vengan shh aquí no quiero que hables más vení vení entra en mi reposo él no puede ser príncipe de una cosa se es príncipe de un lugar y se es parte de un reino y el padre me metió en ese lugar el padre me metió en su paz donde gobierna Cristo por eso él es príncipe de ese lugar quiero terminar con este versículo con 9 39 y luego quiero que entremos en la realidad del Señor y así vamos a terminar entonces Jesús le dijo yo entré en este mundo para hacer juicio para dar vista a los ciegos y hasta ahí yo estaba feliz y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos yo estoy enamorado de esto y lo voy a predicar hasta que me digan basta hay una realidad que no estás viendo te dijeron que eras algo que no eres yo no sé si estamos tan llenos de propósito porque todavía esta ciudad no está encendiada del poder del Espíritu Santo yo no sé porque hay cautivos todavía en esta ciudad si todavía no hemos entendido quienes somos y juicio nosotros siempre lo ponemos al lado de condenación y juicio no es condenación juicio es alinearnos al plan al diseño de Dios juicio no es condenación eso es lo el juicio del hombre esa es la balanza juicio es la plomada del cielo que te dice si estás alineado no con lo que Dios está hablando con lo que el Padre está diciendo Dios habla hoy dice mi Biblia y Dios el Padre está hablando sobre tu vida no lo que tú dices no lo que tu espejo dice no lo que tus padres dicen no lo que te dañaron dicen la reforma es una restauración de todas las cosas hasta creo que físicamente puede haber transformaciones si los feos pueden ser lindos lo creo quien dice amén hay varios feos otra versión dice de Juan 9 39 yo vine a este mundo a hacer justicia y se acuerdan cuáles son las bases de su trono justicia y juicio yo vine a este mundo a hacer justicia para dar vista a los ciegos y ahí me alegre porque había un Bartimeo por ahí y yo dije wow no veía y vio pero después después dije cuando vi un milagro al revés de Jesús ah tu ves o ahora no ves pum y que mala onda Cristo no hacer un milagro al revés después dije Señor decime en donde sale eso donde sale eso de que alguien que si veía de repente ahora no ve donde sale y el Señor me lleva a Saulo ¿se acuerdan de Saulo? hey Saulo yo me saco el sombrero con Saulo perdón ¿ustedes lo juzgan porque mataba cristianos? Saulo era una persona totalmente consecuente con lo que él creía era una persona que según la revelación que tenía él estaba dispuesta a dar su vida por lo que él creía un hombre entregado por la causa Saulo era una persona totalmente abocada a lo que él creía una persona coherente de las que hoy no hay perdón ustedes y Dios está buscando a esa gente está buscando a Saulos que tengan una visión de la realidad y sean coherentes con la visión que tiene ¿me dejan el último versículo porfa? un minuto hay algo incoherente porque no hacemos nada dijo mi esposa recién no hacemos nada que no creamos no hacemos nada que no creamos si hiciste algo es porque crees en lo que hiciste bueno malo si sembraste porque crees en la siembra si invertiste porque crees que ese negocio te va a dar si entraste en algo es porque crees que en eso que entraste va a ser un fruto y Saulo siguió caminando y yo me lo imagino lleno de temor de Dios diciendo yo se lo imaginan en el otro lado ¿no? de los de en vez de los de Isaac los de Ismael yo voy a ser fiel a Allah porque tenemos esa imagen ¿no? son los únicos que se inmolan ¿no? pero Saulo diciendo yo voy a dar mi vida por esto que creo hasta que de repente ¡pah! se choca con Cristo y la luz es tan fuerte que lo deja ciego y dice ¡ah! es verdad Juan 9.39 es verdad él vino a hacer justicia porque Saulo era tan fiel a lo que vivía él vino a hacer justicia juicio léanlo así lo que el cielo dijo de ti y Cristo vino a cambiar esa historia tuya no lo que dijeron de ti sino que dijo ¿cuál es el juicio de Dios sobre tu vida? ¿Dios quiso una familia totalmente destruida? ¿o Dios quiere restaurar tu familia restaurar tu corazón ¿tú te crees que él no está viendo tu corazón ahora? ¿no está viendo tu mente no está visitando tu interior ahora en este momento? ¿no está viendo tus tormentas? tenemos que aprender a dormir a descansar en las tormentas de Dios y a estar alertas cuando esté todo tranquilo Saulo le cambió la vida ese encuentro con la luz de Cristo y él creía que veía ¿cómo dice? y los que ven se han cegado ¿tiene la otra versión de recién? no, no porque hay una que me dijiste ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? los que creen que ven y yo he predicado de cosas que hoy predico lo contrario ¿me perdona usted? porque era mi revelación de la realidad que yo veía pero hoy Dios nos quiere introducir para desde allí salir reformados para desde allí salir cambiados yo no sé cuál es la intención de tu corazón o por qué estás aquí si tengo mucho respeto por quien eres en el espíritu porque he logrado ver a gente en el espíritu en la esencia original que Dios que Dios te formó yo quiero que ahí donde estás empieces empieces a si Cristo ha iluminado hoy tu corazón ahí donde estás empieces a revelar esas aguas y a dejar que salgan esas aguas decirle al Señor yo quiero que ahí acá donde estoy yo quiero yo quiero que empiece a fluir eso que yo que yo tengo no se hace solamente con ¿sabes qué? adoración es obediencia la canción más perfecta que se escuchó en el cielo fue la cruz la canción más hermosa que se escuchó en el cielo fue el silencio de la cruz no fue una adoración de ningún marco yo entré a este mundo para hacer juicio para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos y le duró un ratito a Saulo le duró un ratito la ceguera le duró unos días hasta que Cristo fue formado en su interior hasta que Cristo se ha formado en nuestro interior y ahí es donde vuelvo a David vuelvo a David y esos lugares celestiales que David entraba y esos lugares donde todo era manifestado porque había tanta luz que podíamos ver todas las cosas y esos son los ambientes que hoy yo te invito a disfrutar aquí y ahora ambientes de revelación ambientes donde vas a ver tus futuros hijos donde vas a ver tus nietos donde vas a ver tu generación donde vas a ver tu ciudad ambientes donde vas a ver tu congregación llena del poder del espíritu caminando por las calles caminando en sequedales caminando en desiertos y mientras pisas yo estoy viendo que esta iglesia mientras pisa el lugar que pisa reverdece reverdece la luz de Cristo va adelante yo te invito a entrar yo te invito a entrar vengan y pasen vengan y pasen yo te invito a entrar ahí donde está decirle Espíritu Santo que fluya que fluya ese río de agua viva de mi interior déjame déjame ver lo que ha de venir déjame ver mostrame lo que está por venir Señor yo sé que estás hablando yo quiero escuchar lo que el Padre está diciendo yo quiero escuchar lo que el cielo está diciendo de esta nueva temporada yo quiero ver con mis ojos yo quiero ver con mis ojos Señor yo quiero ver lo que va a venir yo quiero ver lo que va a venir quiero ver tu realidad hoy yo declaro sobre esta casa hoy yo hablo sobre esta casa que ya no va a ver lo que sus ojos han visto hasta ahora su caminar va a ser conforme a lo que Dios ha visto de ustedes incluso reuniones internas en donde el Espíritu se va a manifestar con agua y que va a dejar claro va a limpiar todo lo que no es de él todo lo que no es de él yo te guío yo te tomo de la mano y te digo no temas yo te ayudo y empiezan a venir promesas a nuestra mente empieza a reverdecer tu sequedal el agua el agua empieza a limpiar y empiezan a quedar las cosas que son verdaderas en tu vida empieza a quedar aquello que es verdadero aquello que habló el Padre de ti que te dijo quien te dijo a quien escuchaste y el Padre sigue hablando sigue hablando sigue hablando sigue hablando y el Padre de ti y el Padre de ti eres mi pleno y el Padre de ti 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 revela te a nosotros revela te a nosotros revela te a nosotros y si te tengo a ti muéstranos tu luz ahora, ahora queremos ver tu luz Señor en tu luz vemos la luz y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti cada deseo Señor puedo ver caminos caminos que se abren en el desierto puedo ver en este momento en el espíritu que se están abriendo cosas que veías imposibles pero el Señor va adelante Él te dice no temas yo te ayudo Él está marcando el camino tal vez te levantaste esta mañana y dijiste Señor yo voy a tu casa tal vez le diste un ultimátum al Señor le dijiste Señor yo quiero que me uses pero como que sigue que sigue a partir de esto pero aquí hay hijos que están declarando Cristo es mi plenitud y Él lo llena todo Él lo llena todo en todos y esa es la plenitud que la iglesia de Cristo empieza a manifestar ahora esa es la plenitud esa es la plenitud la manifestación de los hijos ya está porque hay entendimiento hay luz de que es Cristo a quien debemos mostrar condeno condeno con mi boca en esta ciudad condeno a toda voz que se levanta en contra del conocimiento de Cristo la manifestación de Cristo en las iglesias de la ciudad será en aumento su luz será en aumento hasta que el día sea perfecto porque Jesús se paró ahí al lado del pozo según Juan 4 se paró ahí al lado en la hora del mediodía cuando el día era perfecto y hoy el día es perfecto para la iglesia de Miami hoy el día es perfecto el sol está brillando en su plenitud no hay sombra de variación yo aquí tengo sombras porque tengo luces por todos lados pero no hay sombra cuando el que alumbra es el sol de justicia el sol de justicia está brillando sobre tu vida métete métete en este río métete en este río deja que fluya de tu interior deja que fluya deja que fluya deja que fluya en tu interior deja que fluya en tu interior ese río de agua ese río de agua borramos ese que limpia limpia ese que purifica ese que saca ese que saca ese que saca toda inmundicia Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti al agradecer si te tengo a ti y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti al agradecer Señor al agradecer y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti al agradecer Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro al agradecer al agradecer Señor puedo ver en el espíritu como pozos se están abriendo y el Señor dice no es que hayas ido a las aguas incorrectas yo te dije que te iba a prosperar así como prospera tu alma pero hoy no hay pozo que resiste el agua que yo quiera darte el pozo tiene una medida el pozo tiene un 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 límite y esa es la diferencia entre el pozo y la fuente de agua viva que fluye de tu interior es algo eterno aunque te bañes en el mismo río jamás será la misma agua porque el agua corre en un estanque será siempre la misma agua pero en su río nunca será la misma agua la plenitud de aquel que lo llena todo en todos nos metió ahora en su descanso los vagos dicen su descanso el lugar para no hacer nada pero el Señor dice allí lo recrearé allí allí le voy a dar nuevos sueños allí le voy a dar una nueva visión yo veo como se está agudizando la visión de muchos en este lugar yo sé como muchos de ustedes han dicho Señor pero yo no veo Señor pero yo no entiendo Señor pero yo y el Señor está diciendo yo estoy yo estoy pasando agua por tus ojos yo estoy pasando agua de vida por tus ojos y tus ojos empiezan a alinearse tus ojos empiezan a alinearse y hoy va a haber un derramamiento del Espíritu que el Señor está haciendo en este lugar quiero compartir una experiencia que tuve si quieres se puede sentar pero después pongamos de pie hace bueno el día antes de la tarde que tuvimos yo presté mi espejo al entrenamiento para los niños mi espejo grande en cual yo me he visto y veo que mis zapatos van bueno como buenos niños normales se rompieron mi espejo y bueno yo luché en prestarlo en verdad y cuando me dijeron que quieran replacerlo yo sentí el Espíritu Santo decir que no y justo cuando negué la buena oferta de replacerlo el Espíritu Santo comenzó a hablarme y me he hecho acordar de hace tres semanas aquí mismo donde está sentado justamente el Señor me mostró espejos y me mostró como en esos carnivales que tienen los diferentes espejos de Funny House que en algún espejo o sea tú miras y apareces como eres verdad se ve como distorsionado y yo tenía esa imagen en mi mente la distorsión y el Señor me viene hablando de la distorsión y todo eso y el Señor me estaba hablando justamente ayer me mostró el versículo de Santiago 1 si lo pueden poner Santiago 1 comenzando en 22 y esa es una administración que el Señor está haciendo con esta palabra y quiero traer mayor revelación y clarificación lo que está haciendo con cada uno de nosotros porque primeramente tomo esa palabra para mi vida y yo que lo pongan ahí y yo lo voy traduciendo a otra versión que se llama la Passion Translation es en inglés pero yo lo voy leyendo en inglés en español y porque yo siento como que falta un poco aquí profundizar porque lo que pasa es cuando leemos un pasaje que siempre leemos como que lo pasamos por alto pero escucha esto y vean ahí no solo escuchan la palabra de la verdad y no responden a él porque es la esencia de la excepción decepción propia entonces siempre deja que la palabra sea la poema escrita cumplida por tu vida si tú escuchas la palabra y no vives ese mensaje que tú escuchas tú conviertes a ser una persona que mira al espejo que esta palabra mira al espejo de la palabra y descubra la reflexión de tu cara en el principio tú percibes como Dios te mire en el espejo de la palabra pero cuando vas olvides tu origen divina pero aquellos que miran profundamente a la perfecta ley de libertad son fascinados y responden a la verdad que escuchan y son fortalecidos por él y experiencian la bendición de Dios en hacerlo y siento como que como dijiste que Dios nos da una imagen de nosotros mismos pero cuando salimos ese lugar olvidamos y esa es una destrucción y una decepción propia que estamos haciendo a nosotros mismos y a Dios entonces quisiera que seguimos en esa misma administración pero con mayor entendimiento que el Señor está poniendo un nuevo espejo para que nos miramos como somos realmente y cuando salimos de mirarnos como somos ahora mismo el Señor está revelando otra vez quienes somos y cuando salimos que no olvidamos que no olvidamos ese propósito nuestra asignación el poder que tenemos dentro que el Espíritu Santo y su palabra así que te invito a poner de pie otra vez muy dinámico y seguimos en esa administración y Padre tú de muchas gracias Señor por romper nuestros espejos por romper Padre la decepción que el enemigo ha querido poner de frente en nosotros te doy gracias mi Dios porque rompes esos esquemas rompes mi Dios toda decepción y le echamos fuera de nuestras vidas y nuestros ojos te doy gracias por esa agua que está pasando delante de nuestros ojos ahora mismo limpiando nuestra vista limpiando nuestros oídos Padre te doy gracias porque estás haciéndonos vernos como tú nos ves y declaro el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y la autoridad de poder caminar en ese diseño original por lo cual hemos primera vez visto mi Dios gracias porque tu palabra y tu verbo eres el reflejo que miramos que nosotros somos el reflejo de ti que miramos en el nombre de Jesús que nos vemos en el nombre de Jesús que nos vemos en el nombre de Jesús que nos vemos en el nombre de Jesús Gracias.